El PRI Estatal en coordinación con la Fundación Colosio y PRI Cananea realizaron un foro regional donde se dio a conocer la plataforma de propuestas que habrán de servir de base para el proceso electoral del 2015. En su intervención Alfonso Elías Serrano, presidente del Tricolor Estatal, dijo Es un gusto y un honor venir a Cananea, estar aquí en estas tierras, en tierra natal y además en esta región del norte, porque orgullosamente soy norteño y del norte de Sonora. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos a este foro regional que nos permite presentar a ustedes los primeros resultados de esta consulta ciudadana que hemos llevado a cabo los periodistas en Sonora, con el apoyo de la Fundación Colosio para construir la propuesta de gobierno que será expuesta a todos los ciudadanos en el próximo proceso electoral. Para lo cual, agradeció al presidente de la Fundación Colosio, Gilberto Gutiérrez y a la secretaria general de la Fundación Colosio, Sara Thompson Vázquez, el trabajo que han venido realizando con estos foros. Elías Serrano dijo Que en el Tricolor ya estamos listos para darle a Sonora una propuesta que nos lleve a un mejor rumbo y a un futuro con más certidumbre para todos los sonorenses y nuestras familias. Es un documento plural que incluye todas las corrientes de pensamientos, pero a la vez afines a nuestros principios vectores de nuestro partido, a los principios de justicia y de democracia social. Y que será la columna, esta plataforma, esta propuesta, será la columna vertebral de nuestra oferta política en el siguiente proceso electoral. En donde Esta plataforma política es reflejo fiel de nuestra voluntad de servir a los sonorenses, a partir primeramente de escuchar, de escuchar sus demandas, de escuchar las inquietudes de todos. También es reflejo de una permanente interacción con la sociedad civil, cada vez más interesada en el diseño, en el seguimiento, en la evaluación y en la retroalimentación de las políticas públicas, de los programas de gobierno, de las reformas legales que hacen falta implementar para adaptarnos a los nuevos tiempos de transformación que estamos viviendo. En el foro también acompañaron a Alfonso Elías, el secretario general de la CENOP, Epifanio Salido, el presidente del Comité Directivo Municipal de Cananea, el doctor Antonio Feria, la secretaria del PRI local Nancy Novela, la presidente municipal de Agua Pieta, Irma Villalobos, y el diputado Humberto Robles Pompa, entre otros invitados especiales. En su intervención, el presidente de la Fundación Colosio, Gilberto Gutiérrez, dijo para conformar la plataforma política en cada uno de los procesos electorales. Con significada atención y apertura, el presidente del partido, el Comité Directivo Estatal, nos escuchó y nos atendió en una propuesta que teníamos desde la Fundación Colosio, que parte más o menos de la siguiente idea. Esta es la primera vez que el PRI es oposición en el gobierno del Estado. Esta propuesta que le hicimos desde la Fundación Colosio, la licenciada Thompson y yo, al señor presidente del partido, fue muy bien acogida y nos da la oportunidad de partir de una idea distinta. No es lo mismo pretender mantener el poder que pretender recuperarlo. El esfuerzo es distinto. Gutiérrez agregó No se trata simplemente de venir y hacer lo mismo que tantas veces hemos visto. Y de lo que creanlo también nosotros estamos cansados. Queremos hacer las cosas bien, queremos hacerlas con seriedad, queremos responder con seriedad en el documento con el que van a competir nuestros candidatos y candidatas. Por su parte, la petición de uno de los ciudadanos, Filiberto Rodríguez, fue en el sentido de que en Cananea se requiere un hospital digno para los habitantes de esta ciudad minera que vaya desde infraestructura, recursos, médicos y medicamentos que puedan ayudar a mantener, recobrar y tratar a los cananenses, ya sea a través de la intervención del servicio público o bien con un hospital privado, para lo cual se requiere la intervención del gobierno y de la Secretaría de Economía. Con información de Yasmín Islas, para el mineral.com.mx, Gonzalo Miramón.